Muchos empresarios están muy preocupados por el tema de los factureros, del outsourcing. Incluso el tema penal nos mantuvo, mantuvo al sector empresarial muy ocupado, muy preocupado. Sin embargo, el tema patrimonial no era un tema que fuera a verse. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona que tiene un contenido económico y que es una universalidad jurídica. Todos los bienes y derechos y obligaciones que tenemos. Todas las personas tenemos patrimonio. Es más, es algo que no nos podemos quitar. Yo no puedo decir, voy a renunciar a mi patrimonio o me voy a quitar mi patrimonio. Este patrimonio que no nos podemos quitar, que todos tenemos, es algo que tenemos que aprender a cuidarlo y a protegerlo y a entenderlo. ¿Cuáles han sido las últimas reformas que han afectado los temas patrimoniales? El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se reformó para 2020 y la reciente reforma es una reforma en contra del outsourcing y ha sido una reforma más administrativa que laboral. Entonces, en cuanto al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos habla de la responsabilidad solidaria. ¿Qué es? La responsabilidad solidaria es quién otorga el aval en cuestión de impuestos. Por ejemplo, dice el artículo 26 que los que retienen los impuestos son solidarios con a los que se les retuvo. La fracción décima dice que los socios o accionistas de las empresas son solidarios de los impuestos que debieran las empresas o que llegaran a quedar a deber bajo ciertas circunstancias. Y hasta antes de 2020 había prácticamente tres supuestos. No tener RFC, no llevar contabilidad y salirme del domicilio fiscal sin avisarlo o no tener domicilio fiscal o que me buscara y no estuviera en domicilio fiscal. A partir de 2020 se reforma el artículo 26 del Código Fiscal y dejan los mismos supuestos pero ahora le añaden tres supuestos más. ¿Qué dicen estos supuestos? Que el propio contribuyente se haya ubicado en los supuestos del 69B. Tener proveedores, o sea que proveedores que caigan en el 69B o haberse ubicado en el 69Bbis, o sea haber comprado una empresa con pérdidas que eso es más difícil. Dice que hasta la participación y los socios que hayan tenido el control efectivo. Bien, la reforma contra el outsourcing. Esta reforma modificó cuatro leyes en general. La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit y el Código Fiscal de la Federación. Esta reforma también mete mucha presión al patrimonio empresarial, porque finalmente podemos llegar a ser responsables solidarios sobre lo que esté haciendo una empresa de servicios especializados que nosotros hayamos contratado. ¿Cuáles son los peligros actuales? ¿Cuál es este tema? Primero, las acciones recaudatorias de la autoridad. Ahora la autoridad está a recaudar, a como del lugar. Todas las reformas que ha habido desde que este gobierno entró han sido puramente recaudatorias y lo han hecho de manera vil y descarada. Han quitado, han quitado, han quitado, se me fue ahorita el nombre, han quitado beneficios fiscales, no han aumentado los impuestos, sí, no han aumentado, pero han restringido las deducciones, ¿verdad? Los impuestos no solamente se aumentan por un aumento de tasa o un aumento de nuevos impuestos. Si yo voy restringiendo las deducciones, pues estoy aumentando los impuestos. Entonces, este gobierno ha implementado acciones muy fuertes de tipo recaudatorio. O sea, van a la recaudación. Es increíble que durante la pandemia aumentó la recaudación y curiosamente fue cuando inició, ¿verdad? Cuando empezaron a aplicarse todas las reformas, todas las reformas en el ámbito penal que se dieron. O sea, este nuevo gobierno está o me pagas o te meto a la cárcel. O sea, es así. O me pagas o me voy sobre tu patrimonio. O me pagas o yo voy a hacer algo para cobrarme, pero lo voy a hacer. Y así está de tipo recaudatorio. Entonces, esto le mete todavía más presión al peligro patrimonial porque sabemos que si la autoridad llega a nuestra empresa, va a buscar la manera de recaudar a como debe. O sea, como quiera que sea, va a querer recaudar tarde o temprano va a querer recaudar. Entonces, no se va a tocar el corazón para subirse al patrimonio de un empresario, para subirse al patrimonio de una empresa, para embargar, para hacer todo ese tipo de cosas. Si con ello tiene que cobrar los impuestos que alguien le da. Es más, la reforma contra el outsourcing, literalmente, si lo decimos en pocas palabras, literal es o me pagas tú o me pagas tú, pero alguien me va a pagar. O sea, o me paga el outsourcing o el de servicios especializados o me pagas tú, pero alguien, alguien me va a pagar y lo van a hacer efectivo, como sea. O sea, el artículo 69B y 69Bis, el gran peligro es que son solo una presunción. O sea, bueno, tiene todo un procedimiento, yo te publico, presumo que tienes operaciones, luego tú vienes y te compruebas y luego yo te digo, pero la realidad es que hoy muy pocas personas que las publican en el 69B, muy pocas personas han podido comprobar que no están. El porcentaje es muy bajo. Casi todas las personas o casi todas las empresas que suben al 69B quedan como definitivas. Entonces, el gran peligro que podemos observar aquí es, llego a una empresa, me debe mucho dinero, ¿verdad? No tiene cómo pagarme la empresa, aunque me debe mucho, porque aunque no lo crean, en impuestos se aplica, debo, no niego, pago, no tengo. O sea, si la autoridad viene a mí como empresa, como empresa no he cometido ningún delito y me determina un crédito grandísimo, ¿verdad? O sea, un crédito enorme y la empresa no tiene para pagar, ya no hay manera de cobrarle a nadie. O sea, la empresa ya no le puede, digo, la autoridad ya no le puede cobrar a nadie, a nadie. Ya, ahí paró. Aunque no lo crean, el SAT tiene cuentas incobrables y que castiga. Yo he visto muchas cuentas de contribuyentes que ya el SAT la determinó como incobrable y se va la incobrabilidad, no las cobra y ya no las cobra. O sea, eso sí puede pasar para efectos fiscales. El gran tema es que, pues, imagínense el SAT hace, por ejemplo, hace muchos años llegaba una empresa, la empresa se había ido, por eso los cambios en domicilio fiscal, la empresa se había ido y pues ya no había manera de encontrarla y mandaban esas cuentas en cobrabilidad. Por eso una causa de responsabilidad solidaria es que tú agarres, no avises de tu cambio de domicilio y te vayas. Entonces, ahí sí puedo buscar a los socios e intentar cobrarles. Entonces, si yo llego a una empresa, me debe mucho, no cometió ni un delito. Yo, autoridad, nada más tengo que subirla al 69 mediante una presunción. Asumo, presumo que hizo operaciones simuladas o presumo que algunos de sus proveedores hicieron operaciones simuladas. Yo nada más tengo que subirlas al 69 y entonces sí ya me puedo ir sobre el patrimonio. Ese es el gran peligro. El gran peligro siempre ha sido que el 69B y ahora el 69B son solo una presunción. Es una presunción. Claro, fíjense nada más que absurdo. Yo, autoridad, presumo que haces operaciones simuladas. Ok, yo presumo que haces operaciones simuladas. Y la carga de la prueba te toca a ti, contribuyente. Pero el que evalúa esas pruebas soy yo mismo, autoridad. Soy juez y parte de algo tan delicado como esto. Entonces, sí realmente, en principio, esas modificaciones del 26 del código eran para las factureras o para quienes compraban facturas. Lo que yo digo es no. Esto es para todos. Esto es para todos y hay que tener cuidado. Tercero, operaciones simuladas de años anteriores. Yo, sinceramente, estoy recomendando, es una recomendación, ¿verdad? Que se cambien de empresas y que esas empresas que tienen operaciones simuladas, pues veamos qué se hace. Pero sí que ya no sigan operando. Es mi opinión. Y finalmente, los servicios especializados. Les voy a decir esto con toda la clara del mundo. La autoridad no quiere outsourcing. Es más, satanizaron algo solamente por ideología. Estúpidamente satanizaron algo solamente por ideología. El outsourcing, per se, como estaba la ley anterior, era claro cuándo había outsourcing y cuándo no había outsourcing. Era claro que solamente una buena fiscalización podía acabar con el outsourcing. Pero lo hicieron ideológico e hicieron una reforma, primero, hecha con las patas. Y segundo, con una filosofía de acabar con el outsourcing. Una práctica que es internacional y que es perfectamente legal y perfectamente empresarial. O sea, es el único país, yo creo, ¿verdad? Porque el outsourcing se utiliza en muchos países y de manera correcta y de manera buena, correcta, legal, ¿verdad? Creo que es el único país en donde se ha satanizado el outsourcing. Por el abuso, sí, pero más que por el abuso, por la falta de capacidad de fiscalización de las autoridades. Entonces, ante mi falta de fiscalización, lo que busco es que entre los contribuyentes se fiscalicen. Tú contratas outsourcing y no es outsourcing, te rechazo la deducción. Tú contratas outsourcing y no es outsourcing, te rechazo el IVA. Tú contratas outsourcing y no es outsourcing, es penal. Tú contratas outsourcing y realmente no es outsourcing. Y entonces, ante la incapacidad recaudatoria, ante la incapacidad de auditoría, de revisión de la autoridad, ante su incapacidad de vigilancia, entonces lo que hace la autoridad es vigílense entre ustedes. Y entonces, si le caigo a uno, jalo la cadena para todos. Pero eso no es más que la incapacidad de vigilancia y de revisión que tiene la autoridad. Pero entonces eso nos pone presión a los empresarios, al empresariado le pone presión y peligro sobre su propio patrimonio. ¿Ok? Entonces, ya vimos los peligros en los que está el patrimonio actualmente. Entonces, vamos a ver las estructuras de blindaje patrimonial. Estos son algunas de muchas, ¿no? De muchas que podemos hacer. La primera es poner barreras corporativas a los accionistas. ¿Ok? Yo creo que desde hace tiempo, pero ahora con más relevancia, ya los accionistas, desde mi punto de vista, yo ya no sería un accionista directo en una empresa. O sea, yo ya no voy, suscribo capital en una empresa, ¿verdad? Y lo aporto, sino lo haría a través de estructuras corporativas. ¿Ok? A través de ciertas estructuras corporativas, para que yo no sea el que directamente invierte en las empresas, sino a través de una estructura corporativa para invertir en las empresas. Esto le pone, esto le pone barreras a mi propio patrimonio frente a las acciones de la autoridad. Entonces, yo pongo ciertas, unas ciertas estructuras corporativas, una o dos estructuras corporativas, en donde yo ya no directamente invierto en cualquier negocio que yo quiera invertir, sino que a través de ciertas estructuras corporativas, yo invierto donde quiero invertir, y entonces hay una barrera corporativa. En México no hay velo corporativo. El velo corporativo lo hay en otros países. En México no hay velo corporativo. Pero sí hay, de acuerdo a cómo están redactados estos artículos, sí puede haber una barrera corporativa para que lleguen a mi patrimonio. Entonces, es poner barreras corporativas, ¿verdad? Si no se puede hacer eso, contratos de traspaso de obligaciones corporativas. Entonces, yo aporto a una inversión, o soy accionista de una empresa, y mediante un contrato traspaso mis obligaciones corporativas. A otras, a otras, a otras figuras. Son ciertos contratos que yo hago, ¿verdad? Con la empresa en donde invierto, con los otros accionistas, en donde yo, o con una tercera persona, en donde yo traspaso mis obligaciones corporativas. Acuérdense que los accionistas a los que se van, a los que entran para la responsabilidad de soledad, son los que tienen control efectivo. Entonces, yo traspaso mis obligaciones corporativas, lo traspaso a otra estructura corporativa. Entonces, esto es un tema muy técnico. Este tipo de estructuras hay que analizarlas muy bien, porque cada caso es muy específico. No siempre funcionan las barreras corporativas. No siempre funcionan los contratos de traspaso de obligaciones corporativas. O sea, se tiene que analizar. Ahorita vamos a ver el proceso de análisis que se tiene que seguir para saber si podemos usar uno u otro de estas figuras. Tercera estructura, la separación del usufructo y la nuda propiedad. Esto es algo que últimamente ha cobrado mucha relevancia. Déjenme explicarles de qué se trata. Igual muchos lo entienden, pero quisiera explicarlo. Cuando yo tengo algo, cuando algo es mío, este algo, por ejemplo, este lector electrónico de libros, este algo tiene algo que se llama la nuda propiedad. O sea, es mío, pero además inherente tiene algunos. Yo le llamaría unos atributos inherentes o algunos usos, o algunas cosas que yo puedo hacer con este. O sea, yo lo puedo usufructuar. ¿Qué es usufructuar? Sacarle provecho. Yo este lector lo puedo rentar. Lo puedo en un determinado momento rentarlo. ¿Verdad? Puedo yo mismo usarlo. Yo puedo usar este lector para mis propios fines. O puedo rentárselo a alguien, sacarle provecho o usufructuar. Un terreno. Un terreno lo puedo yo tener la propiedad, pero también le saco provecho. Uno es sembrándolo, ¿verdad? Y teniendo el provecho de esa siembra. Otro es construyendo y vendiendo lo que se construye. Otro es, me acuerdo que allá en Zacatecas, en el campo, se hacían los contratos de medias, ¿no? Se iban a medias. Era un acuerdo en que yo ponía la tierra y la otra persona ponía el trabajo y de la cosecha mitad y mitad, ¿no? Eso era usufructuar. Pero también se puede separar la nuda propiedad del usufructo. Entonces, yo puedo otorgarle el usufructo a una tercera persona para que el usufructúe, ¿ok? Y esa persona pueda sacarle todos los frutos. Puede rentarlo, puede sembrarlo, ¿verdad? Puede, o sea, puede sacarle, puede construir y rentar algo allí. O sea, puede sacarle provecho. Y yo le doy el usufructo a esa persona. Yo tener la nuda propiedad, o sea, la nuda sin el usufructo y otorgarle el usufructo a una tercera persona. Entonces, podemos donar el usufructo o podemos donar la nuda propiedad, ¿sí? Y mantener el usufructo. Yo puedo donarle a mis hijos la nuda propiedad y mantener el usufructo del bien. Y es un contrato que en cualquier momento lo podemos cancelar. Yo puedo donarle el usufructo a alguien y quedarme con la nuda propiedad, traspasárselo, cederlo. O sea, es aprender a separar el usufructo de la nuda propiedad. Porque finalmente los bienes es para usufructuarlos. Los bienes que adquirimos es para usufructuarlos. Entonces, al separar, vamos poniendo protección a nuestro propio patrimonio. Vamos poniéndole barreras al separar el usufructo de la nuda propiedad y poniéndolo dentro de ciertas estructuras, ¿verdad? Poniéndole barreras al patrimonio, a nuestro propio patrimonio, obviamente para protegerlo. Fideicomiso su asociación en participación. Si no, el fideicomiso es un contrato, ¿verdad? En el que un bien, ¿verdad? Se afecta al fideicomiso. Y entonces hay un fideicomitente que aporta el bien, un fideicomisario que recibe los bienes o recibe los productos de ese bien, ¿verdad? Y un fiduciario que es quien administra el bien. Generalmente, el fiduciario debe ser una entidad financiera, un banco, casas de bolsa, algunas sofomes sobre ciertos fideicomisos. Entonces, yo pongo un terreno en fideicomiso, yo soy fideicomitente, pongo el terreno en fideicomiso, le traspaso la propiedad al fideicomiso y el fideicomiso lo administra, lo renta, lo que se vaya a hacer y entonces el fideicomiso le entrega los frutos, los rendimientos, a quien yo nombre como fideicomisario. Incluso yo mismo puedo ser fideicomisario. Entonces, el fideicomiso también se usa para proteger patrimonialmente la propiedad. Yo pongo los bienes a nombre de un fideicomiso, yo traspaso mis bienes a un fideicomiso y además es un excelente mecanismo de sucesión de patrimonio. O sea, en lugar de usar el testamento, que además cuando hablamos del testamento siempre estamos en el peligro de que surja una persona, de que alguien no esté contento y entonces lo quiera revocar, lo quiera desconocerlo y entonces por testamentos hay unos pleitos. Si yo pongo algo en fideicomiso, yo pongo las reglas, entonces yo puedo decir, a mi muerte, los bienes del fideicomiso se van a repartir de esta manera o incluso no se van a repartir. El fideicomiso me va a sobrevivir para que se sigan otorgando los frutos ahora de esta manera y ahí pongo a mis hijos, a quien yo quiera y entonces ese es irrevocable, ese no lo pueden objetar, nadie puede meterse con el fideicomiso y se evitan los pleitos. La mejor manera de heredar bienes, la mejor manera de traspasar bienes tras la muerte es el fideicomiso. La más segura, la más certera, la menos complicada es a través del fideicomiso. O la asociación en participación, algunos aportan bienes, otros aportan trabajo, funciona casi igual que un fideicomiso y entonces ese bien sale de mi patrimonio para entrar a una asociación en participación donde están otras personas y entonces se hace un negocio, ¿verdad? Y el usufructo yo lo puedo recibir. Eso es ponerle barreras, de las barreras corporativas que les digo a mi propio, no a mí como accionista, pero a mi propio patrimonio es ponerle barreras a través de ciertos contratos o de ciertas figuras que entonces impiden o le ponen una barrera a mi propio patrimonio. Y la última es la desincorporación de activos o las inmobiliarias. Yo soy, yo a mis clientes siempre les recomiendo que nunca en las empresas operativas pongan los activos fijos o en las empresas que se operan se pongan los activos fijos. ¿Por qué? Porque cuando el SAT, cuando el SAT determina un crédito fiscal, lo primero que hace es buscar si la empresa tiene bienes. Va a los registros públicos y ve si la empresa tiene, y si la empresa tiene bienes inmuebles, pues nunca la va a soltar porque va a pretender cobrarse con esos bienes inmuebles. Se pone más perro, digámoslo en términos coloquiales. El SAT se pone más bravo cuando se tienen, cuando las empresas tienen bienes. Entonces, yo siempre, mi recomendación es desincorporar los bienes, los inmuebles, desincorporarlos y pasarlos a inmobiliarias. E incluso se pueden aportar a inmobiliarias. ¿Sí? Y entonces el usufructo se otorga a otra persona. Ahí es separar la nueva propiedad del usufructo. O si yo compro bienes, en lugar de comprarlos a mi nombre, los compro a una propiedad, a una inmobiliaria y también separa el usufructo de la nueva propiedad. La inmobiliaria tiene la nueva propiedad y me otorga a mí el usufructo. Entonces, es una manera de yo poder usufructuar un bien o a través de una empresa lo que más me convenga. Recuerden que las personas físicas tienen 35% de deducción ciega en arrendamiento, lo que más me convenga. ¿Verdad? Pero ya los inmuebles no están dentro de la empresa. Ya los inmuebles no están adentro de la empresa. Y entonces, cuando el SAT quiere cobrarse con los bienes de la empresa, resulta que, pues sí, tiene escritorios, tiene algún carro, tiene, pero todo lo que es bienes, bienes inmuebles, maquinarias muy importantes, ya están en otra empresa o en otro, en una inmobiliaria o en una empresa que los tiene en las tripas y que además tiene ahí ciertos contratos para poder usufructuarlos y es como algunos accionistas incluso podrían recibir algunos beneficios fiscales a través de estos, a través de estas figuras y con el patrimonio protegido. Y bueno, estos son cinco estructuras, habrá algunas más, pero todas estas estructuras de protección patrimonial obviamente se tienen que analizar. Cada empresa, cada empresa, cada patrimonio es diferente, es, es muy diferente uno del otro, entonces sí hay que analizarlo para establecer una estructura de blindaje patrimonial. Ahora sí, el proceso, ¿cuál es el proceso del blindaje patrimonial? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un estado financiero patrimonial. Cuando yo le hago este trabajo a mis clientes, por donde empiezo inmediatamente es por establecer un estado un estado financiero patrimonial. Es lo primero, por ahí empezamos. No puedo continuar si no establezco un estado financiero patrimonial. Desde ahí. Entonces, les voy a mostrar uno. Obviamente el nombre que dice ahí no es de la persona. Ok, es un nombre que yo cambié. Es un estado financiero patrimonial. Esto es más o menos cómo se hace, ¿verdad? Bancos, ¿cuánto tiene en el banco? ¿Cuánto tiene inversiones financieras? Inversiones en acciones valuadas con un avalúo. Algunas cuentas por cobrar, un inventario de joyas y obras de arte, cómputo, automóviles, inversiones inmobiliarias, intangibles, algunos derechos de cobro que tenía. Ahí también se puede poner homenaje de casa, pero me dijo no, ya eso ya para qué lo quiero. O sea, con esto, ¿no? En ese momento sus derechos, ¿verdad? Eran 69 millones. Tenía un crédito bancario, tenía algunos créditos bancarios en donde no los pagaba él directamente, pero era pal y decidimos reconocerlos. Un crédito hipotecario por 8 millones de pesos, el total de sus deudas. Su patrimonio neto, o sea, los derechos menos las deudas es el patrimonio neto, 54 millones. Y de aquí partimos. Tampoco la fecha es la correcta, la fecha es la correcta, esto va a ser más tiempo. Entonces, esto es un estado financiero patrimonial y se establece también un estado de resultados patrimoniales. Se meten los ingresos, los gastos, se hacen, o sea, es una contabilidad patrimonial, así de simple. Es una contabilidad patrimonial, pero partimos de un estado financiero patrimonial y este lo armamos. Yo les paso a mis clientes, este, le paso a mis clientes un, un, un Excel donde lo vamos llenando con toda esta información, con toda esta información, vamos llenando toda esta información, la vamos llenando, la vamos llenando, la vamos llenando, ¿verdad? Este, vamos documentando con facturas, con esta, y entonces establecemos un estado financiero patrimonial, ahí está, de aquí vamos a hablar, ¿sí? De aquí vamos a hablar. Una vez establecido el estado financiero patrimonial, pasamos a la regularización patrimonial, ¿de qué se trata esto? A veces no se tiene en escritura de los terrenos o de los que se han comprado, porque se compraron en, en ese momento no se puede escriturar, porque se compraron a través de juicios, a veces, ¿no? No se tienen registradas las marcas, ¿sí? Aquí tiene intangibles ocho millones, aquí en intangibles están reconocidas algunas marcas valuadas a esa fecha, pero un avalúo real, ¿no? Avalúos para efectos fiscales que de repente son monstruos, ¿no? Un avalúo muy real, muy real, o sea, ¿cuánto te pagarían hoy por tu empresa? ¿Cuánto estaría alguien dispuesto a pagar? O sea, marcas, patentes, o sea, registrarlas, hay quien no tiene registradas las marcas de su empresa, no tiene registradas algunos procesos, patentes, secretos industriales, eslogan, digo, anuncios comerciales, hay quien todavía no tiene registradas, entonces viene la regularización patrimonial, hacer todos los expedientes de los bienes inmuebles, hay quien tiene una, un, un, una inversión muy importante en obras de arte y no tiene los certificados de autenticidad, y hay que conseguirlos, hay que tener, o sea, viene después la regularización patrimonial, es poner en orden todo el patrimonio, ponerlo al día, ponerlo en orden, ¿sí? Y dejarlo, y dejarlo ya listo, y en orden, y todo, luego viene el análisis de la discrepancia fiscal, imagínense, vamos a esto, si ustedes me dicen que esta persona tiene, en los últimos cinco años o diez años, ha llegado a reunir un patrimonio de 54 millones de pesos, él ha reunido un patrimonio de 54 millones de pesos, y resulta que en las últimas cinco declaraciones en total ha declarado, vamos a decir, cinco millones de pesos, ¿qué les dice eso? ¿verdad? Pues que hay patrimonio en riesgo, la discrepancia fiscal es el tercer riesgo de nuestro patrimonio, la discrepancia fiscal se las voy a explicar en pocas palabras, el SAT te dice cuánto tienes, y tú le tienes que decir de dónde provino, punto, ¿verdad? entonces el SAT te dice, oye, tú tienes carros, casas, tienes cuentas bancarias, tienes tanto en inmuebles, tienes tanto, o sea, tienes tanto en todo eso, ahora sí dime de dónde provino, si tienes diez millones en todo, en inmuebles, en bancos, y resulta que has declarado un millón, hay una discrepancia fiscal, entonces lo que hacemos allí es, vemos cuánto es lo que la persona física ha adquirido de patrimonio en el tiempo, los últimos cinco años o seis, depende de los alcances que tengamos, lo comparamos contra las declaraciones, sus declaraciones anuales, contra lo que le ha declarado al SAT, y entonces buscamos empatar ambos, o sea, buscamos empatar de alguna manera, hay algunas técnicas para esto, algunas estrategias para empatar el patrimonio adquirido con lo que se le ha declarado al SAT, porque si hay esa discrepancia, no sólo puede, podemos caer en un tema de, de un crédito fiscal enorme, pero eso ya de entrada es penal, es, puede ser, puede constituir, va bien, es un delito, tenemos que buscar algunas de estas estructuras de blindaje patrimonial, verdad, poner alguna de estas estructuras de blindaje patrimonial para proteger este patrimonio, o sea, lo que tenemos que decir es, todo este patrimonio que tenemos de este lado, más bien, esto, este patrimonio, pero más bien, o sea, este es el patrimonio, pero esto es lo que tenemos, ok, estos son los bienes, los derechos, bienes y derechos que se tienen, entonces, cómo vamos a proteger todo este patrimonio, cómo le vamos a hacer, qué estructura vamos a usar, de estas o de algunas más para proteger este, este patrimonio, y entonces aquí es donde establecemos una estrategia de protección patrimonial, y con esto terminamos este proceso de blindaje patrimonial. ¿Quieres tener una llamada con nosotros? Aquí abajo del video hay un botón que dice agendar una llamada, al apretarlo te lleva mi calendario y ahí puedes agendar una llamada personalizada conmigo, agenda tu llamada y nosotros te podemos asesorar de manera personal y sobre todo ver tu caso en particular y buscar algunas alternativas para el blindaje de tu patrimonio. Que tengas buen día.